entonces utilizó verdades para llevarle a una mentira no le dijo abiertamente la mentira a través de las de las verdades lo condujo la mentira y la mentira cuál era tú puedes llegar a ser dios sin dios pero no le dijo eso le dijo él te ha dicho un chico dice que los demonios no mienten y no sé qué decirle oriel franco tú puedes decirle que la sagrada escritura dice literalmente que el diablo es el padre de la mentira si el diablo es el padre de la mentira entonces él si es cierto puede decir verdades pero siempre intenta engañar intenta utilizar verdades para llevarte a una mentira eso es la trama del demonio te puede decir si dios es todopoderoso pero también recuerda que él te dio libertad todo eso es verdad él te dio libertad entonces tú tienes la capacidad de elegir elige lo mejor para ti no hay entonces todo eso está rodeado de verdad lo mejor para ti pero como entra confusión en el pensamiento por nuestras inclinaciones por nuestros pecados por nuestras heridas pues uno piensa mal y dice lo mejor para mí es esto y a veces es pecado entonces el demonio dice ajá es lo que quería no entonces a través de verdades nos puede llevar a una mentira a un engaño es lo que pasó con adán y eva cuando aparece la serpiente que es figura del demonio él le dice verdades le dice verdades mira no quieres acaso conocer el bien y el mal es algo interior del ser humano la capacidad moral acaso no quieres llegar a ser como dios es el anhelo del ser humano llegar hasta el mismo dios la divinización lo que llamaban los padres de la iglesia la deificación entonces utilizó verdades para llevarle a una mentira no le dijo abiertamente la mentira a través de las de las verdades lo condujo la mentira y la mentira cuál era tú puedes llegar a ser dios sin dios pero no le dijo eso le dijo él te ha dicho hace esto hace esto otro no puedes comer pero si puedes comer pero quieres esto acaso no lo pruebas y entonces le llevó hacia allá y al final pecaron nuestros primeros padres se entiende entonces así también el demonio a través de ciertas mentiras camufladas en verdad nos hace caer una y otra vez